¿Y? ¿Qué andás? ¿Te desperté? Tranqui, igual no... No me respondas, decime que sí con la cabeza y tal, no ves, no. Pasé por la pelu a... A levantar las cosas que faltaban, así... Cuando llegues a casa ya queda todo pronto. ¿Pasó, Antonio, a hacerte firmar los papeles? De la... Qué boludo... Claro, es imposible, ¿no? Me estás pensando, qué pajero. ¿Qué onda la comida acá? Fea, ¿no? Bueno, ese flan que está ahí me lo voy a comer ahora. Parece que tengo un hambre. Está mal, ¿no? Tranqui. Escucha. Cerra los ojos. Cerra los ojos y escucha. Un mate con risa y la cancha. Un alfajor de chocolate y de jugo a eso. Una comida con tus clientes. Un vino cortado y... El carnaval. Tu vestuario y... Tu... Mirarte de costado. Te ayudo, te cambio. Te copio. Te admiro. No estás solo. Me hace la... Lo remate de tus chistes. Te levanto el centro y... Y un gol. Un gol con risa y... Un café. Un gol de cerro. Terco. Terco y bueno. Amigo de todos y... Padres de muchos. Anda, tranqui. Que acá estamos bien. La muerte enmúvese todo. Te deja el mundo sin sonido por un rato. No... No se entiende. Te bloquea, te deja solo. Parado entre gente que se sigue moviendo. Sin... Sin sentido de un lugar. A otro, corre, camina, discute. Y vos te quedás ahí. Sin saber qué hacer, para dónde arrancar. Solo existís. En tu cabeza empieza la tormenta. Un... Un diluvio de preguntas que... Te empapan. Y vos te quedás ahí. Sentís el frío de esas preguntas que no... Que no tienen respuesta. Lo loco es que... La muerte te arranca un capítulo de lo que sos. Y no te pregunta. Y vos te quedás ahí. Como si quisieras parar para respirar. O juntar olores. Voces. Reacomodar un nuevo camino. La muerte llega y te da una cachetada. Y te deja perdido. Dambaleando y... Herido. Pero la muerte no nos conoce. No sabe lo que somos capaces de hacer ni decir. Hay que guardarse nada. Que no... No te queden cartas sin mandar ni... Nada pendiente. Hay que pararse de mano y aguantar. 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 Perfecto. Greato.